Mi tonto en el 2000, hoy que puedo ser feliz, no es una opción Recordando para ser obligado a no entender Y mientras tú, traficando con Madrid Hoy ya no sé dónde ir, dime qué crees tú Moriremos al fin, después de todo, todo, eras tú La salud no tiene el placer, cambié el piso por motel Fue mi traición Diluido en la ansiedad y ahora mis hermanos llenar No dije no, tú matándote en Madrid Déjame huir, no lo ves, ya no puedo más No te sirve saber que cada vez que pienso, pienso en ti Y me he dicho que tengo que hacer, que te puedo dar si nada basta Son tus besos, forma de hablar No me curan tan solo, me manzan De rodillas frente a ti, suplicando compartir tu religión Sin pensarlo, acerté, y por muerta mi visión Mi rendición Estuve viéndote en Madrid Me desnueve, me desnueve, me desnueve A tu estrella sin entender Es luz Es solo el resto de eso que eras tú Y me he dicho ¿Qué vamos a hacer? Hoy quién quiere ser que no me hablas Ya ni el tiempo puede remediar Un discurso convertido en arma Puedo seguir así Antes de recitar el duero Antes de reventar por dentro Antes de decidir Antes de permitir Que el fuego arrasa nuestro cielo Intento comentar No debo Intento disparar No puedo Intento destruir Todo lo que te di Después de venerar Tu cuerpo Hoy Ya no sé Me ir Dime ¿Qué crees tú? Moriremos al fin Después de todo, todo Después de todo, todo Después de todo, todo Te verás Aplausos 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 Aplausos